¿Qué tal amigos de Last Place en 2D? Bienvenidos a un nuevo video, muchachos, como les dije en el último capítulo, ahora se viene el desafío de la Copa América, amigos míos, Copa América, aquí ya estamos. Lo que intenté hacer antes de comenzar el video, muchachos, fue seleccionar jugadores, pero no puedo, no puedo, no me da la opción de seleccionar jugadores, no sé por qué, no sé si fue donde simulé un par de semanas y quizá ahí me salté la convocatoria, imagino que yo que fue eso. Así que estoy jugadamente con los jugadores por defecto, así que bueno, esta es mi alineación tal cual como vimos en los partidos contra Colombia, pero es una pena, es una pena de verdad que no pueda tener la posibilidad de modificar mi plantilla, o sea, me gustaría tener a Bravo, pero bueno, vamos a debutar contra la selección de México, sí güey, con el conjunto azteca, vamos a ir todos con elecciones oficiales. Así que esta mi alineación, lo único cambio que hizo fue poner a Pulgar por Marcelo Díaz, porque actualmente Pulgar tiene un puntito más de media, y me parece que está mejor, así que bueno, vamos allá, vamos a ver si es que Alexis puede traernos la suerte y la gloria y todo lo que necesitamos para ganar este partido. Bien muchachos, ya la selección mexicana hace el trabajo precompetitivo, también lo hace Chile, engabezado con Arturo Vidal ahí. Vamos a ver cómo le va a ir a Chile en el debut en la Copa América, vamos a ver si va a poder dar cuenta de la selección azteca. Como pueden ver, México es local, todo el marco de público apoyándolos en este debut en la Copa América, en un grupo difícil, en un grupo que comparten con Argentina y Venezuela. Es importante obtener los primeros puntos en el primer partido. Ahí está guardado. Mientras escuchamos el himno de la selección de México. Ahí está todo listo muchachos, vamos a ver México, ya movió Pulido. Tocó con Gallardo, este con Burrito. Ahí está Reyes. Vamos a ver cómo le va a ir a Chile en el debut. Bucut, buena intercepción por parte del Kenomena. Vamos, Kenomena, toca profundo para Alexis Sánchez. ¿Y este con quién? Con Pulgar. Y acá está el Nico. Vamos Nico, siempre el Nico, el Nico, el Nico, el Nico. Se la quitó guardado nomás, son compañeras en el América, me parece. Ahí está guardado. Salió Pulido. Guardado. Pizarro. Toca y toca la gente. La gente de México, atención, con Pulido, siempre Pulido. Muy bien, Maripana. Maripana intenta salir. El pase es profundo por parte de Charles Mariano Arangui. Buscan a volados. Corre, corre con todo volado. Lo bajaron, lo bajaron. Ah, no cobró nada. Ah, bueno, empezamos disimulando los robos arbitrales, muchachos. ¿Dónde está el VAR? ¿Dónde está el VAR? Atención porque se viene México. El pase es profundo, pero llega aquí en Gary Pitbull Medel. Ahí está Maripana. Sale Maripana. Maripana que le quitan el esférico. Pero ahí está tocando Charles Mariano Aranguis. Gallardo. Gallardo con Pulido. Ahí está Andrés guardado. Siempre guardado. Por acá va Sánchez. Atención con Sánchez. Pizarro. Ojitos con Pizarro. Aranguis en la marca. El pase es bombeado. Segundo palo. La ganó Alexis. Alexis, maravilla. Sánchez. Gallardo se fue esférico, muchachos. Se fue. Vidal. Ejei. Ahí está el Kenomena. Vamos, Pulgar. Siempre Pulgar. Toma las banderas, Pulgar. Vamos, Pulgar. Se firma con quiénes. Con Charles Mariano Aranguis. Charles que le coloca un pase a Volados. Está buscando abrir por ese lado. A recuperar el Guaso Isla. Pelotas para Volados. Vamos a ver si Volados puede deshacerse de la marca pegajosa. No pudo, no pudo, no pudo. Sale Andrés Guardado. Con cuánta calidad, con cuánto oficio, con cuánto taming. Reyes. Intenta recuperar Chile. Tocan por acá con Sánchez. El fútbol es azteca en estos momentos. La recupera Charles Mariano Aranguis. Y por acá viene Alexis. Vamos, Alexis. Encara Alexis. El caracoleo de Alexis. Se perfila para el remate Alexis. Vamos, Alexis. Pasó entre o penal. ¡Ah, bueno! Amigos míos. ¡Ah, bueno, amigos míos! ¡Ah, bueno, amigos míos! Me parece que fue penal. ¿O fue piscinazo de Alexis? ¿Qué dicen ustedes? Amigos míos, no olviden dejar su like. No olviden de seguir este canal. De suscribirse. Apoya un montón su like. Su like nos potencia, muchachos. Su like hace que estas series continúan y se hagan más seguidos. Así que espero sus likes en los comentarios. Charles Mariano Aranguis. Siempre Charles. Atención. Pasó el Jay. El Jay a Chuyo Vidal. Vamos, Arturo. Arturo, 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 Arturo. El pase es para Volados. Volados que engancha. Uy, Volados intentó colocar un pase atrás. No ha podido quedar en una posición franca de remate. El equipo chileno, Arturo. Y me parece que Sánchez han quedado en mejores posiciones. Pero ha intentado limpiarse el camino. Pero esta es buena. Y por acá, ¿quién pasa? Castillo. Vamos, Castillo. Vamos, Nico. Nico. Bonito pase. Ahí está Volados. Vamos, Volados. Buscó el pase de la muerte. No encontró a nadie que rematase. Volados con quién? Con Charles Mariano Aranguis. Charles que intenta sacar el centro. Van buscando la cabecita de Castillo. Pelotas picando. Vamos por acá. ¿Quién gana? Gana Volados. Volados con el rey Arturo Vidal. El rey con Pulgar. Y si le pega Pulgar. Y Toxtrac con el rey. Vamos, Arturo. Ven, ven, ven. Nos ha costado quedar en una posición franja de remate. Franca de remate, bien digo. Le cometieron infracción a Pulido. Sale muy bien el Guaso. Le van a poner a Amarilla. ¿Quién? ¿Amarilla para quién? Para Gary el Petulmedel. Que está con la 8 en la espalda. Tengo que cambiar los dorsales. Pizarro. Muy bien. Recupera al Guaso Isla. Sale Gary Medel. Uy, qué bonito puede ser esta. Ahí está Sánchez. Vamos, maravilla. Alexis, 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 Alexis. Alexis. Le echó correr Alexis. Navarro que se interpone. Vamos, Chile. Viene el centro de Charles Mariano Arangui. Se intenta ganar. Maripana. Apúrese, Maripana. Maripana, Maripana, Maripana. Tiene el esférico. Maripana no sabe con quién tocar. Se apoya con el Guaso Isla. Y este con Volados. Vamos, Chile. Ahí está Charles Mariano Arangui. Ahí está Alexis. La sacaron de la línea, muchachos. Alexis. Y el palo. Que le denegó el primero a Chile, muchachos. El palo que viene un auxilio de Orozco. No está. No está el memito. No está el memo. Bien, vamos a... No quiero arriesgarme, muchachos. Sé que es un partido importante, pero quedarme con uno menos es muy riesgoso. Así que vamos a colocar a Díaz. Y arriba. Voy a colocar a Mbappé Jr. Fernández. Por Volados. A ver si nos puede dar otro timing. Otro ritmo. Vamos, Chile. Vamos, Chile. Que se puede. Vamos a ver Castillo. Ahí está Castillo. 0 a 0. Lo empatan. Chile y México. Lo empatan por ahora. Ahí está el rey Arturo Vidal. El que no mena que busca la pasada rápida de Alexis Sánchez. Pase que no encuentra destino. Sale México ahora nuevamente con Gallardo. Ahí está Tecatito. Siempre Tecatito. Tecatito va sacando. Corre. Uy, cuánta velocidad de Tecatito. El centro. Muy bien Maripan. El rey que se afirma. Muy bien rey. Ahí está Pulgar. Pulgar que toca profundo para que vaya en los primeros contactos con el balón. Junior Fernández. Que erra el primer pase que tiene y ya lo erró. Grande Junior. Siempre confía en ti. Guardado. Metió bicicleta. Guardado. Ay, qué buen pase para el burrito. Arias. Formidable. Pero estaba inhabilitado. Menos mal. Pero qué tapabón de Arias. Paulo Díaz. Vamos Chile. Ahí está Alexis. Alexis que la pisa. Buen pase de Alexis para que pase el que no mena. Vamos, que no. Vamos, que no. El pase es al centro. Querían buscar el remate franco de Arturo Vidal. Pero no lo encuentra. Tecatito. Cambia de frente a Tecatito. Por acá viene el Guaso Isla. El Guaso Isla con guardado el remate de Pulido. Muy bien Arias. Muy bien Arias. Ahora sale rápido para Charles Mariano Arenguiz. Y este con Junior. Vamos Junior. Junior. Ahí está el pase. Vamos Charles. El príncipe. Toca con quién? Con Castillo. Uy, sí Castillo daba el pase. Ese muchacho. Si Castillo daba el pase. 60 minutos. Lo empatan Chile y México. No se hacen daño. No se sacan ventaja. Muy, muy parejo. Reyes. Burrito. El cambio de frente. Buscan a Pizarro. Atención con el centro. Le cayó a Gallardo. Uy, guardado. Nos salvamos Arias nuevamente. Se estaba vistiendo de figura. Salió pulido. Entró Barragana. Viene el centro. Vamos Arias. Muy bien Arias. Le cayó a Reyes. Reyes con Tecatito. Tecatito. Se limpia rivales Tecatito. Pero no pudo. No pudo más allá. Aquí está Alexis. Alexis rápido. ¿Para quién? Para el Nico Castillo. Y este que observa que está picando solo. Solo Junior. Vamos en papel Junior Fernández. Fernández. ¿Qué hizo Junior? ¿Qué hizo Junior? ¿Qué cobró? ¿Amarilla para Arturo Vidal? ¿Por qué? ¿Qué cobró? A ver. Ay, Dios mío Junior. No se tuvo a fe Junior. Quiso entregarle el pase a Arturo Vidal. No resultó. Pero bueno. Ya va a salir. Quedan 20. El Guaso Isla. El que no vena. Guardado. Va saliendo México con todo. Barragán. No se la pueden quitar. Muy bien el Guaso Isla. Vamos, Guaso. Sale Raudo. ¿Con quién? Con Pablo Díaz. Y este más acá es con Junior. Buenas pelotas para Aranguis. El Príncipe. Vamos, Charles. 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 Pelota buscando al Nico Castillo. Vamos, Nico. Engancha Nico. ¿El Nico con quién? Con Charles. Mariano Aranguis. Y si le pega a Charles. Estuvo cerca, pero no lo suficiente. Van buscando el cabezazo. El Nico Castillo que disponía a pulgar. Ahí está Pablo Díaz. Pablo Díaz con quién? Con Maripan. Y este con Alexis. Y si le pega a Alexis. El despeje. Vamos, Arias. Ay, ¿qué le pasa? Muy bien, Arias. 80. Quedan 10. Pablo Díaz. Guaso Isla. El Nico Castillo. Vamos, Nico. Nico. Nico con quién? Con Arturo, el King Vidal. Vamos, Arturo. No puede contra Reyes. Lo va a empatar a cero Chile. En serio. Dos Santos ingresó. Tecatito. Atención con Barragana. Vamos, Chile. Muy bien, Pablo Díaz. Vamos, Chile. Por favor, quedan 5. Ahí está. Lo busca Chile. Ahí está el pase para Alexis. El pase. Ay, pero ¿por qué no sale? Bueno, la recuperó Alexis. Alexis, ¿con quién? Con Charles Mariano Oranguis. Y aquí está el Nico. Vamos, Nico. No puede. No puede. No puede. No puede. Chile. No puede. Chile. Uy, el pase es profundo. Menos mal que está atento. Atento, Arias. Arias saliendo con Maripan. Vamos, ahora sí es la última. Este con Pulgar. Pulgar con el Nico Castillo. Y el Nico Castillo que le deja la pelota servidita a Charles Mariano Oranguis. El pase es bueno. Vamos, Nico. Nico. Golazo. En el último minuto nos salvó el Nico Castillo. Amigos míos, 92. Ya se jugaban. La última jugada le benefició a la selección chilena el Nico Castillo que encontró la pelota y le definió al palo del portero cuando ya parecía que era un empate. Cuando todos se disponían a dividir puntos apareció el Nico Castillo en el área para decretar el 1 por 0. Y me parece que lo va a ganar Chile del debut 1 por 0 ante la selección mexicana. Y Estados Santos la ganó Chile. Muy bien. Muy bien. El técnico comenzó con el pie derecho. Muchachos. Bien, muchachos. Ahí está Nico Castillo con el 15 en la espalda para decretar el 1 por 0. Vamos a cambiar los dorsales ahora y vamos a jugar el siguiente partido. Bien, muchachos. Ya cambié los dorsales. Así que ahora van a ver los equipos con los dorsales buenos. Y vamos a ver cómo están los otros grupos. Brasil, Brasil, perdón. Va con 6 puntos ya clasificados prácticamente. Uruguay y Paraguay definen en el grupo A. Ecuador y Colombia, absolutadores, dominadores del grupo B. Y en el grupo C, Argentina ganó. Ganó Chile y ahora se enfrenta Chile con Venezuela y Argentina con México. Así que vamos allá, muchachos. Vamos a ver cómo nos va. Muy bien, muchachos. Ahí está Alexis Sánchez con el dorsal 7 en la espalda. Vamos a ver Chile. Ya lo juegan, ya lo viven. Ahí está Charles Mariano Renguiz. El Nico Castillo. Vamos Nico. El huaso es la que toca en los primeros instantes del partido. Ahí está volado. Siempre volado. Por dentro, por fuera volado. Por dentro, por fuera volado. Ahí está por fuera. Uy, quería colocarle un paso al Nico. Ops, ahí el Nico. Quedó inhabilitado el Nico después del rebote. Va despejando Fariñez. Buscan arriba a Ronjon. Uy, excelente. Moreno. El pase es profundo buscando a Zavarino. Atención con Zavarino. Puede sacar el centro. Área, muy bien. Ahí está Pulgar. Pulgar que se enreda. Vamos, Pulgar. Figuera, uno que dirigió el profe de Rolazvic. Ahí está Arturo, el King Vidal. Vamos, Arturo. Uy, le ganó Figuera a Arturo. Pero es que es grande, Figuera. Es que es muy bueno, Figuera. Pero se recupera el rey. Vamos, Vidal. Siempre Vidal. Vidal que busca la pasada. Aquí está Volados. Volados que engancha. Volados que pisa. Volados que se intentaba conectar con el rey. No pudo. Sale Zavarino. Zavarino con Moreno. Cuidado arriba con Rondono. García. Pasó nomás García. Pasó como una saeta. Pasó a Pulgar. Lo persigue. Eso sí, el chileno. Ahí está el centro. Maripan, muy bien. Vamos, Arturo. Arturo que no puede. Rondon. Uf. Avisó. Primera llegada por parte del cuadro. Llanero. El despeje por parte de Arias. Van buscando arriba. Tiene que ganar el rey. Vamos, Arturo. Arturo. Siempre Arturo. No pudo Arturo. No tuvo mucha asistencia Arturo. Ahí está Rincon. Rondon. Pase de Moreno. Buscando a Machis. Siempre Machis. Atención. El pase. Cabecita de Rondon. Va a ser saque de arco, muchachos. No. Tiro de esquina. Juega y juega Venezuela, amigos míos. Siempre Venezuela. Ahí está Rincon. La recuperación por parte de Chile. Muy bien. Rincon con Hernández. Ahí está Moreno. Siempre Moreno. Se metió en el área. Busca el pase. Bien Maripan. Van recuperando. Va saliendo aquí en el Nico Castillo con Arturito Vidal. Y este con Alexis Sánchez. Vamos, Alexis. El caracoleo de Alexis. Vamos, Alexis. Le cayó a Vidal. Vidal para quién. Uy, se enrea el fútbol chileno. Pero fue falta. Van a ponerle amarillo a Osorio. Toca Chile en corto. Ahí está Pulgar. Pulgar con Charles Mariano Renguis. Vamos, Charles. Vidal. 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 Uy, le cayó muy nuevamente a Vidal Castillo. Uy, salió Fariñez. Salió Fariñez. No ha sido muy, muy bueno el fútbol el día de hoy en este partido. Entre venezolanos y chilenos. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver quién puede hacer el gol. Alexis. 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 Alexis con Pulgar. Penal, 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 penal. Clarísimo. Clarísimo, muchachos. Clarísimo. Penal sobre Pulgar Moreno. Bueno, el comentario de la infracción, tarjeta amarela. Cartón amarillo. Vamos allá. ¿Qué le va a pegar? ¿Le pega al Nico Castillo o le pega a Vidal? ¿Qué dice la gente? Va a ir Arturo. El Jay que ya lo pide, el Jay. Vamos, Rey. Vamos, Rey. Vamos, Rey. ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Qué digo gol? Pedazo de gol del Rey y Arturo Pidal. Que celebra más solo que un dedo. Observen, dejó. Engañó a fareñas completamente. ¡Pam! El Jay y Arturo Pidal. No, perdón, el Rey. 1-0 lo gana Chile con un penal. Clarísimo. Figuera. Ahí está Moreno. Osorio. Dos cartulinas amarillas ya para la escuadra venezolana. Hernández. Atención con Hernández. Busca al centro. Se va a acabar el primer tiempo, muchachos. Busca Venezuela. Ahí está el centro. Cabezazo. Corner, me parece. ¿Qué va a hacer? Otro más. Es un vendaval en estos momentos. La selección venezolana. Otro corner. Buscan a Jancelor. Le cayó a Figuera. Figuera que la meta. Ahí está Rincón. Atención con Rincón. Rincón con Zavarino. El pase. Que solo está Machís. Para decretar el 1-1. Y decir que el partido se va a ir al descanso en empate. Observen la jugada. Cuando yo parecía que el partido se acababa. Es inteligencia. Es la marca. Si Machís entró solo. Absolutamente solo. Para decretar el 1-1. Lo empatan chilenos y venezolanos. Complicada la situación. Ahí está Moreno que sale. Rondón. Otra para Rincón. Es más Venezuela en estos instantes del partido. Ahí está Machís. El centro. Vamos, Keno. Sale el Keno muy bien con Pulgar. Pulgar para Charles Mariano Renguis. Vamos, Charles. Charles, ¿con quién? Pase que buscaba profundo al Nico Castillo. No lo encuentra Moreno. Recuperación por parte de Chile a medias. Vienen por acá Machís con el Guaso Isla. Lo pasa ahí hasta Rincón. El centro. Muy bien, Maripana. Vamos, Chile. No puede recuperar el esférico Chile. Vargas. No. Y pasó nomás. Viene el centro. El Guaso Isla. La sacaron de la línea. Vamos a la contra con Pulgar. No hay contra, muchachos. Pero está muy bien Maripana. Y Maripana con Arturo Vidal. Vamos a ver si Arturo administra la contra. Vamos, Arturo. Arturo, el pase es para Maripana. Se proyecta el Memo. Ahí está el Memo. Otra con Castillo. Martillo con Maripana. Ahí está el pase. Muy bien para Arturo. 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 Oh, le quitaron a Arturo Vidal cuando ya se disponía a sacar el sablazo, el latigazo. Vamos, Chile. 73, muchachos. 73. Uno por uno lo empata Chile. Ahí está el Guaso Isla. Este con el Nico Castillo. Y este con Arturo Vidal. Vamos, Arturo. Uy, ¿qué le pasa a Arturo? ¿Qué te pasa, Rey? ¿Qué te pasa, King? No ha podido el King en este partido. La pelota es profunda. Muy bien Pitbull Medial. A pura Pulgar. ¿Con quién? Con Charles Mariano Aranguis. Y otra con Vidal. Vidal que toca para Charles. Y el pase es para el Castillo. Vamos, Nico. Siempre Nico. Enganchó el Nico. Se la dejó servidita al Rey. Vamos, Arturo. Oh, no fue mano, me pregunto yo por ahí. Intenta salir Fariñez. Ahí está el Rey que la baja. Moreno. Vargas con el esférico. ¿Cómo he hecho de bien a su ardo Vargas, muchachos? Isla que intenta recuperar. Ah, y uno por uno es el partido. Ahí está Machís. Atención con el centro de Machís. Muy bien, solo y firme el Guaso Isla. Ahí está Osorio. Toca Venezuela. Gary el Pitbull Medial. Se equivocó, Gary. Se equivocó uno que nunca falla. Qué buen pase. Ahí está Medial. Casi, casi. Amarilla. Amarilla para Venezuela. Se va a venir Marcelo Díaz. A ver si en la última podemos hacer el milagro. Igual como en el partido contra México. Toca el Memo. Se equivocó el Memo. Ahí está Martínez. Vamos Memo. Medel. Medel con quién? Con Castillo. Vamos, pelotas para Alexis. No puede Chile. No puede Chile, muchachos. No ha podido Chile en este partido. Se le complicó. Se le enredó. Vargas, 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 Vargas. Uy, se lo comió. Se lo comió. Se lo comió. Fue un completo, un hot dog. La promoción entera, muchachos. En el centro de Moreno. Castillo con el despeje. Atención. Ahí está. Volados. Ay, Chile que no puede, muchachos. Chile que no puede. Se va a acabar. Va a hacer esto y se acaba. Buscan al Guaso Isla. Ahí está Alexis. Vamos a ver si va a dar la última. No. Uno por uno. Empató Chile y Venezuela. Resultado. Que no convence. Resultado que no gusta. Bueno, Chile sumó un punto apenas ante Venezuela en un martillo que parecía muy accesible en el papel. Lo empataron. Y ahora habrá que definir contra Argentina. Bueno, a ver. ¿Cómo están las cosas? Opciones para clasificar. Con un empate clasificamos. Ya, eso es claro. Con una derrota tenemos que esperar que Venezuela no le haga tres goles a México. O sea, Venezuela no tiene que ganar. Venezuela necesita que nosotros perdamos. No. Que nosotros perdamos y ellos ganar. Si perdemos, ellos ganan. Si perdemos, ganan. Ay, no sé. No sé. Bueno. Bueno, bueno. Con un empate, muchachos. Vamos a buscar el empate. La ratoneamos. ¿Qué dicen? Hacemos la gran... La gran... ¿Cómo se llama? La gran... Sergio Marcariana. Veamos el fútbol en otra dimensión, muchachos. La ratoneamos. Jugamos con cinco defensas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Contra Argentina. Es un clásico. Este es un partido importante. Voy a hacer algunos cambios, muchachos. Voy a hacer algunos cambios. A ver. ¿Quién puedo intentar darle otro aire al partido? ¿Saben quién? Voy a poner al histórico, muchachos. Voy a poner al histórico. Voy a poner al histórico. Al histórico ya le hizo alguna vez un gol a Venezuela. Todo listo y dispuesto para que Chile y Argentina. Comiencen a definir el grupo. Sí, Chile está obligado a empatar o ganar. Si quiere asegurar su clasificación. Así, independe de otros resultados. Argentina, pase lo que pase, ya estará en la siguiente fase de esta Copa. América. Y amigos míos, amigos míos, amigos que sintonizan las transmisiones de Last Play. No olviden dejar su chucu, lento, el chucu, el truque, el like, suscribirse, activar la campanita. Y todas las cosas para apoyar este canal. Y ya arrancó este partido, este clásico en Copas Américas. Ahí está Pulgar, saliendo muy bien Eric. Vamos, Pulgar, el pase. Observen que es... Uy, si pasaba el pase de Charles Mariano Aránguiz. El histórico orellana. Y va a quedar muy solo frente al esférico. Y atención con Messi. Vamos, Maripan. Esa firma Maripan. Ahí está el rey Artur Vidal. Y apuran para quién? Para Pulgar. Y por acá pasa Castillo. Y este para Charles Mariano Aránguiz. Es la primera del partido. Charles, 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 Charles. Charles, 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 Charles. El príncipe Mariano Aránguiz la encontró. Agarró en contra al equipo trasantino. Con toque sutil. Define para dejar completamente inerte la salida del portero. La agarró Charles Mariano Aránguiz. En la primera llegada de Chile para decretar el 1 por 0. Charles a los 9. Lo gana Chile sobre Argentina. Empezando el marcador. Y atención muchachos. Porque tiene que reaccionar para marcar más goles Chile. Buena pelota. Ahí viene Artur Vidal. Vamos Artur, 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 Artur. Buscan el pase con el Nico Castillo. Y si le pega el Nico. Rex. Va a despejar. ¿Quién más que Benítez? No está Armani. Garay. Garay toca para los Celso. Y este para Bustos. Los Celso. Ahí está Messi. Messi que toca para el Kun Agüero. Agüero. Infracción me parece. Sí. Infracción sobre el Kun Agüero. Se la dejaron puesta al Kun. Se la dejaron más que puesta. La va a dejar caer Messi sobre el área. Ahí está el esférico. Buscaba el arco, ¿me es? Buscaba el arco. 16 minutos. El despeje de área, muchachos. Tiene que bajar Chile. Ahí está Bustos. La baja muy bien Aranguis. Se equivoca, eso sí. La agarra Sarabia. Y atención con Hiper Vanega. Ahí está Sarabia. Pasó Sarabia. Bustos. Bustos que no puede. Sarabia. Se viene la Argentina. Atención con el pase que puede ser filtrado. Offside, Agüero. No estaba offside. No estaba offside, amigo mío. Nos salvó a Arias entonces. Ahí viene saliendo Charles Mariano Aranguis. Con un pulgar. Y este con Alexis Sánchez. Lo quiere matar de contra Chile. Lo quiere matar de contra. Va a tocar el medio. Le va a caer el príncipe Aranguis. Pelotas que se rechaza. Va a ir Vidal nuevamente. La recupera Berva Negra. Ahí está el Kun. Atención que ahora queda mal parado Chile. Pelotas para Pereira. La agarra Pereira. A la marca va el Pitbull. Menos mal que está Maripan. Se equivocó, eso sí. Va a rematar el Kun. Nos salvamos, amigos míos. Van a jugar en corto. El pase es cortito para Messi. Messi que dejó uno clavado en el camino. Uy, pasó Bustos. Muy bien, muy bien. Pero lo puede matar de contra Chile. Vamos, Chile. Lo pueden matar de contra Chile. Me parece que ese es el objetivo. Ahí está Medell. Medell con Mena. No puede salir Chile. Las presiones altas por parte del equipo argentino. Le quedó al Kun. Offside, 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 offside. No lo cobró. No estaba offside. Dios mío. Nos hemos salvado. Tagliafico nuevamente. Ay, Dios mío. Agüero. No te lo puedo creer. Qué gol más horrible. Chile no podía salir. La presión alta de Argentina. Pelota picando. Y me parece que es autogol de Gary el Pitbull Medell. Es autogol, muchachos. Es autogol de Gary el Pitbull Medell. Lo empató Argentina con gol en propia puerta. Gil Pitbull. Se venían como trombas. Eso sí. Se equivoca Alexis. La recupera el Kun. Está enchufado el Kun en este partido. Ahí está el pase. Cambio profundo para Vanega. Se fue ese balón. Orellana. Orellana tocando con Charles Mariano Aranguis. Y este con Aranguis nuevamente. Y aquí está Castillo. El Nico. Buena pelota. Vamos Charles. 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 El rey. Golazo. 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 Golazo amigos míos. Golazo amigos míos. Golazo amigos míos. Cuando quedó nuevamente Charles Mariano Aranguis. Solo contra el arco. El rebote. Le cayó al rey. Le cayó Arturo Vidal. Dos por uno. Lo da vuelta a Chile nuevamente amigos míos. Ahí está Messi. Siempre Messi. Ahí está Messi. Atención con Messi. Messi tocando con Pereira. Vamos Pereira. Pasó Pereira muchachos. Atención que puede venir el centro. Buscan al Kun. Arriba Maripana. Ahí está Arturo. Le cayó al Kun. El Kun. El Kun. El Kun. Anotación de quien amigos míos. No te lo puedo creer. Otro error en la saga. Observe la jugada. Intentaba salir Chile. Mete un mudo. En pase el Kun. Agüero, y no alcanzó a barrerse, no sé quién fue, pero es gol de, es gol de los Celso, muchachos, 2 por 2, lo empatan Chile y Argentina atención con Mena el que no Mena, vamos Chile, ahí está Arturo Vidal con el Nico Castillo, vamos Nico se engancha el Nico, y abre el fútbol, para buscar al Guaso Isla y este que busca Fabián Orellana, vamos Fabián, siempre Fabián, intenta ganar Fabián, la ganó de puro guapo no más, salen con el Nico Tamendi y acá está Pereira, saca gol primer tiempo, 4 goles 2 a 2, lo empatan Chile y Argentina Chile no ha podido consolidar la ventaja, el dominio del juego en goles solo 2 para el cuadro chileno, ahí está Ranguix Ranguix que abre, ¿para quién? para Orellana Orellana que espera la pasada de su lateral, que es el Guaso Isla y el Guaso Isla con Pulgar y este con Vidal, y este con Pulgar, y apuran para acá, para Mena, y el que no Mena que intenta colocar pelotas para Alexis Sánchez, y otras para Arturo, vamos Arturo, ¡uy! Arturo, no alcanzó a firmarse arriba, ganando Maripan sobre Messi, la bajan para quién, para Pulgar y aquí está el Nico Castillo, vamos Nico el Nico, pase para Arturo va a sacar el centro no pudo, no pudo, no pudo, no pudo ¡uy! se equivocó, Alexis, el centro Bocaná Castillo, vamos Pulgar que la vuelva a colocar dentro del área, ahí está Orellana siempre Orellana, Orellana, pase para el Nico Castillo, vamos Nico, Nico enganchó, ahí está, ahí está, ahí está ¡qué mano, qué mano, qué mano, qué mano metió, qué mano metió, qué mano metió, cuando ya acá hay al 2-3, sustituyeron a Messi entró Lautaro Martínez sustituyeron a Messi atención, ahí está Salavia Salavia con el Q1, salió nomás el Q1 siempre el Q1 Agüero ahí está el Q1 Agüero el Q1, el Q1, Isla alcanza a robar ese esférico 2x2, lo empata Chile, muchachos entró Acuña viene el remate Castillo ganando muy bien, pero viene la contra con Charles Mariano Reiguis, vamos Charles vamos Charles, vamos Charles, la contra, la contra de Chile ahí está el pase buscando Orellana vamos Orellana, la echa Correro y Orellana, el pase que no fue pase, no fue nada la va a ganar Nico Tagliacico el 2-62, ahí está Alexis Alexis para Orellana el centro, cabezazo tiene que ganar Chile ganaba el Nico Castillo pero no podía, muchachos sustituyeron a Messi, no lo puedo creer ven que el FIFA, el FIFA en modo carrera está pifiadísimo las cosas son, no, cómo puede sustituir a Messi va a colocar a Lautaro Martínez en serio, Garay van saliendo por acá con Bustos y este con Los Ilso ahí está Los Ilso, Sarabia se lo fue ese Balanc Arturo Vidal haciendo de banda ¿para quién? para Pulgar y este con Charles Mariano Reiguis y por acá está Lo Guaso y la toma, la diagonal el Guaso, vamos Guaso Guaso, vamos Guaso el pase, se interpuso muy bien Sarabia frente al esférico para evitar que esa pelota le llegara al Nico Castillo ahí está Bustos Bustos con el Papu Gómez y aquí está Lautaro y aquí está el Kun Agüero Lautaro con el Kun por acá se viene Sarabia siempre Sarabia Sarabia el centro la gana el que no vena la baja el Kun le quedó Lautaro que mano impresionante de Arias amigos míos que mano impresionante de Arias 2 a 2 el partido vamos Chile el remate de Bustos muy bien le ganó la ganó Arias Arias que busca la salida rápida ¿para quién? para me parece que era para Orellana la recuperó Orellana Orellana que buen pase el Nico vamos Nico 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 el Nico el Nico el Nico el Nico el Nico no tiene tanta velocidad el Nico y eso se notó en la jugada muchachos el Nico Castillo no pudo definir va a ganar Arias que Lautaro Martínez pase para quién para el Kun Agüero otra con el Kun otra con Lautaro pelota ancha y offside va a entrar Marcelo Díaz para buscar un refresco del medio campo por aquí está Arturo Vidal vamos Arturo Arturo con quién con el Nico Castillo el Nico Castillo con Arturo Vidal vamos Arturo no pudo no pudo no pudo no pudo Arturo no pudo el Jay que no mena vamos Alexis uy la perdió Alexis contra quién contra el Kun Agüero uy salió con todo Lautaro corren 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 contra el arco Dios mío que mal está parado Chile Gary Gary vamos Gary Gary vamos Gary Lautaro nos salvamos muchachos nos salvamos nos salvamos nos recontra re que te salvamos por acá está el rey Alexis no este es que no mena vamos que no vamos que no vamos que no el Jay Archullo Vidal pelotas para el Nico Castillo muy ancho Zabalong dos por dos me parece que lo va a empatar Chile esperemos que así sea uy el Nico que casi se encuentra con un esférico Otamendi el Papu Gómez ahí está Los Celso Lautaro Martínez Orellana Nico Tagliafico Acuña Lautaro Martínez muchachos ahí está Lautaro pelota que la cambia toda para quien para gustos atención con Argentina viene el centro vamos Chile la última del partido la comanda Charles Mariano Aránguiz vamos pero lo acabó cuando venía la contra de Chile lo pudimos haber ganado bueno dos a dos clasificamos igual que es lo importante Rex mi perrito que se rasca las pulgas muchachos dos a dos lo empató Chile lo empató Chile fue un partidazo fue un buen partido Charles Mariano Aránguiz el MVP pero sin lugar a dudas que partidazo de Charles muchachos que partidón de Charles Mariano Aránguiz Rex Venezuela y México todavía no podemos ver el resultado quiero ver como fueron los otros partidos se me pegó se me pegó uy final de temporada pero bueno nos toca contra Uruguay en segunda ronda veamos el cuadro muchachos veamos el cuadro aquí está Brasil vs Perú Uruguay vs Chile Colombia vs Paraguay Argentina vs Ecuador bueno contra Uruguay partidazo contra Uruguay vamos a terminar la temporada y también vamos personal con punto de referencia lo siento un extrao excelente era obvio que me iban a renovar soy el mejor viejo soy el mejor soy lo mejor que le pasó soy el mejor que le pasó al equipo de la Sampdoria y a Chile también así que bien muchachos espero que este video les haya gustado jugamos los tres partidos ahora se vienen en el próximo episodio los playoffs ojalá no quede eliminado en primera ronda sería bastante patético por parte de mi parte pero bueno hasta todo interesante la cosa espero que el video les haya gustado si es así no olviden apoyar dejar sus suculentes sugiestruques like suscribirse al canal muchachos apoyo un montón ustedes especialmente los que estrenan el estreno siempre son 100 personas pero no superamos los 50 likes así que si me pueden apoyar con su me gusta amigos míos es importante es muy muy importante de verdad vamos a aceptar las invitaciones ¿a qué torneo vamos? nos podemos enfrentar acá con un rival fuerte no hay rivales fuertes no veo bueno vamos a ir a este que paga más nada más por eso pero bueno ahí están las cosas tenemos el partido contra el White y tienen que llegar los jugadores nuevos que contratamos para esta temporada así que bueno amigos ahí continuamos con el desempeño en la Copa América así que espero que este video les haya gustado si es así dejen su like yo soy LastPick esto es LastPlay suscríbanse chau 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 amigos